Bueno, vamos a hablar del aumento de los taxis en Cipolletti, que ya ha generado polémica. La decisión fue por voto dividido en el Consejo Deliberante. Me junté con varios taxistas que no eran ni los propietarios ni los que tienen la licencia. Justamente fue con el peón, ¿sí? Y ellos aducen de que, bueno, que el propietario, el gasto que hace de esas variables no es tan así, porque ellos, algunos, no están blanqueados y que no están adheridos a la UTA tampoco. Así que ellos consideran que si es una de las variables que están tomando, que es el tema del sueldo, ellos por día, entre un 30 y un 38 de las ganancias, ¿sí? Si es un chofer que hace 12 horas o hace 24 horas, esa es la ganancia que va a recibir, según lo que se suba en el auto. Segundo, hay que ver que el aumento del combustible ya no es algo estático, es volátil. Según depende de las estaciones, el gobierno, bajo un decreto, le liberó el tema del precio. Entonces yo creo que eso va a perjudicar tanto al usuario como también al dueño del taxi y a los choferes, porque la gente va a opcionar, va a ser lo que más económico. Y en el contexto de nuestro país, que hoy justamente hay pérdida de trabajo, hay pérdida adquisitiva, yo creo que va a ser un efecto colateral donde van a perder realmente los taxistas.